Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, realizaron un operativo de seguridad debido a una balacera que se registró en Avenida Tláhuac y Taxqueña. Según los primeros reportes, el tiroteo dejó un saldo de tres personas muertas, un lesionado, dos automóviles asegurados y 20 detenidos. Asimismo, una patrulla fue dañada por los disparos. El operativo provocó que el tránsito sobre Avenida Tláhuac fuera desviado, ya que los policías continúan en la búsqueda de los probables responsables del ataque, por lo que se recomendó a los conductores utilizar vías alternas. Al lugar también llegaron elementos de investigación de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, quienes no han dado a conocer detalles sobre los motivos de la balacera. Cabe señalar que muy cerca del lugar se encuentra la estación Culhuacán, de la línea 12 del metro, que fue cerrada durante la movilización. Durante el operativo, familiares de las personas fallecidas se enfrentaron contra los uniformados, lo que ocasionó que la autoridad lanzara gas lacrimógeno para dispersarlos, ya que querían acercarse a la escena del crimen. Por este motivo fueron detenidas 20 personas que han sido trasladadas a la Agencia 50 del Ministerio Público. Para atender este incidente, acudieron al menos 500 elementos de la Policía de la Ciudad de México. Desde abril, autoridades de seguridad de la Ciudad de México aplican el denominado operativo blindaje en la delegación Tláhuac, con 250 elementos de la Policía Metropolitana en diversos puntos de la demarcación, para realizar revisiones a vehículos y conductores de motocicletas. Salga a tiempo y arme su ruta con Waze. También puedes leer, rescatan a 14 mujeres tras cateo en bares de Tláhuac. Hay 6 detenidos con información de Foro TV Map.